Muy buenos días, un saludo muy especial para todos y para todas, hoy siendo día 3 de junio de 22, a las 8 y 30 le damos inicio a la sesión plenaria, que es la día número 50. Un saludo muy especial para nuestra gerente del fiscal, Marta, las personas que hoy nos acompañan aquí en las redes, para los honoradores personales que hacen presencia en este auditorio, para los funcionarios de la administración y para el equipo de trabajo del consejo que lidera la doctora para la administración a bordo de la ciudad, para las personas de las papas y para todas las personas que se conectan por las redes sociales. Nuestra presidenta nos informa que hoy llega un poquito tarde por razones de agenda, entonces me ha dicho que le dé inicio a esta sesión el día de hoy. Hoy traemos para el conocimiento de la plenaria y el que nos vemos hoy con los diferentes medios para hablar de armadillo de armadillo. Esa especie solitaria es considerada casi amenazada en Colombia y sin embargo es una especie desconocida en todo el territorio nacional. Según espectro de aburra natural, el registro de mayor altura para la especie está en el valle de aburra natural, son muy importantes los ecosistemas porque controlan plagas de insectos que habitan los suelos de bosques y a su vez se convierten en alimentos para aquellos tigrillos que también habitan en nuestro territorio. Se ha visto en algunos sectores de la ladera suroriental en el valle de aburra como la reserva de San Sebastián, la Castellana, así como en otros municipios de la orilla en Certeo es de resaltar que los registros son escasos. Amenazas, tasas indiscriminadas para ser utilizadas en la cura de enfermedad respiratoria, lo cual es falso. También, atropellamiento en el valle. Señora secretaria, con muy buenos días, por favor, fíjense a verificar el voto. Con su buenos días, señor vicepresidente. Primero, un saludo especial para la vicepresidenta la segunda Sara Caterina de Vilcón Ruiz, que estamos en la dirección presidencial de la biocracia. Nuestro vicepresidente primero indicó que nuestra presidenta está en nuestra actividad, Julián Andrés Salazar. Un saludo muy especial para los honorables consejales que se encuentran para la invitada, amiga, Marta, Lucía, Pérez, Rango, que es la S. de 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 la S. del secretario también para el médico, Carlos Ignacio, de la Secretaría de Salud. Un saludo muy especial para nuestro monsaliente también contralorá principal en la municipio de Megado, Lucrezia, Rodríguez Jerez. Un saludo para las personas que se encuentran en las barras, también nos acompaña la secretariación municipal, con su desquestadoitations toros . Un saludo especial para el consejero Lucas Gaviria Hinao y también para el equipo de trabajo del consejo principal y para ustedes, las personas señales de los cincónicos de redes sociales. Señor presidente, vicepresidente, voy a proceder a llamar a Julián Andrés Alvarez 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 Alvarez, Sara Caterina Lincón Ruiz, Juan Pablo Montoya Castañeda. Presente. Presente. Buenos días a todos y todos, señor presidente, señor al secretario. Lucas Gaviria Hinao, Lucas presente, señor secretario, feliz día para todos. Feliz día. David Consuelo, señor presidente, José Luis Maltona, Rosales. Buenos días, señor presidente. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Muy buenos días para todos y todas. Presente, señora Gaviria. Buenos días, Sergio Molina Pérez. Buenos días, presidente. Fernando Duarte. Presente, buenos días para todos y todas. Buenos días, Carlos Alvarez Alvarez. Buenos días, presidente. Jorge Alvarez, secretario. Juan Pablo Montoya, Gonzalo Garcés. Rezanse, Juan Pablo, muy buenos días, presidente. Carlos Juan Luis, presidente. Juan Fernando Luis, presidente. Muy buenos días, Juan Luis, presente. Juan Carlos Pérez Mesa. Juan Pablo, buenos días, presidente. Juan Carlos Gaviria. Juan Luis, presidente. Muy buenos días, presidente. Señora secretaria. Señor Presidente, quiero consultores y funcionales presentes y cuatro conscientes y cuatro para el liberal y decidir si va a ser la lectura de los dos días en el sector. Primero, conversando con la doctora Marta Lucía Ángeles Arango, gerente de la GCO, Cristiano Bolivia Ángel, del Comisión de Brigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe de gestión, teniendo en cuenta la comunicación que le hizo con la legislación del Consejo Municipal. Señor, tu reivindicación es entre dos observaciones y proposiciones. Señor, que se posible que se encuentra leído el orden de tiguelas y teoría. Leído de los tiguelas, se tiene en consideración de los órganos de los órganos de los concejales, chau, y nación de los tiguelas. Juliana, la cabeza pasada. Sara, la cabeza pasada. El conluís. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, a lo que entendí. Lebo alesante, los sáenzales. Sí, a lo que entendí. Efraín Echeverriquí. Sí, a lo que entendí. Lucas Gabiglianao. Sí, a lo que entendí. Daniela, secretario. David Alfonso, dondoñoro llave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, a lo que entendí. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, a lo que entendí. A lo que entendí. A lo que entendí. Sergio Molina Pérez. Sí, a lo que entendí. Fernando Moracate. Sí. Carlos Agustosa, Betancú. José Franco, Pablo sí. Pablo Dostrepo Garcés. Estrepo Pablo sí. Carlos Agustosa, Luis Mesa. Juan Fernando Líos Estrepo. Juan Uribe sí, a la orden del día. Juan Carlos Més Mesa. Juan Carlos Més Mesa. Juan Carlos sí, a la orden del día. Se le da un saludo nuevamente a nuestra gerente del hospital, que nos presentará el día de hoy un informe de su gestión en la de la investigación de la vivienda. Sin antes saludar, nos manda muy paridiesis a mi cosa, nuestra compañera de presidencia Antonio Willis, y a nuestro representante de la presidencia, Juan Carlos Torres Mariano. Me disculpa, si son tres, claro. Ah, bueno, señor. Los principales están haciendo el presidencia, me disculpa, que ven a la prensa y unos a los tres semanchones presentes y cuatro son. Gracias. Gracias. De alguna manera tratarles de forma resumida la sesión que se ha hecho en el hospital y más que mostrarles cómo creamos el año pasado y cómo vamos este año, los proyectos, es como resolver dudas en caso de que ustedes ya tienen. El hospital Manuel Uribe Ángel el año pasado, nosotros tenemos un plan de desarrollo 2020-23 y estas líneas que para nosotros son unas líneas estratégicas, pilares y soporte de toda la acción que hacemos en el hospital, son cuatro. La primera, importantísima para nosotros, es que es una atención con calidad central en su familia. La segunda línea, nosotros queremos que sea una institución que aprende y que transfiere conocimiento. Por eso esta línea, el aprendizaje, la transferencia de conocimiento, el bienestar y queremos generar en nuestro hospital una cultura organizacional de servicio. Importantísimo, en la tercera línea, sí. Señora Presidenta, señor Presidente, cuando usted es presente a la Concepción y Presidenta del Consejo, por llamar a la Alvaro Sánchez. Sí, señor Presidente, sí. Buenos días, presidente. Buenos días, doctora. Les hablaba de nuestra tercera línea, habla de la gobernabilidad, de la sostenibilidad y la coerción de valor. Y también nosotros, obvio, tenemos un hospital de honor y de ángel competitivo, que tenga un ente seguro, que hagamos innovación tecnológica y que tengamos una información oportuna y confiable para tomar decisiones. No, sí, qué pena, para pasarlo, si quieren, ya voy pasando. ¿Cómo que quede más fácil? Y gracias a Dios. Listo. Gracias, Pilar. Te devuelvo esta palabra, es la otra. Nosotros, el año pasado, quedamos con una venta de 159.489 millones. Quería contarles que la época de la pandemia, o sea, 2020 fue una época difícil, porque las mismas directrices de nuestro gobierno nacional, con la cuarentena, entonces las personas no iban a consultar y nosotros teníamos que diferir las acciones que fueran ambulatorias. Les explico, solo podíamos atender la urgencia para reservar todas las camas y todo lo que tenía que ver con las UCI para los pacientes con COVID. Nunca nos había pasado, cajeron las ventas, pues, abruptamente. Nosotros teníamos en una curva de crecimiento, como ustedes lo pueden ver, desde el 2017 nuestro crecimiento ha sido mucho, 118 mil millones, 125, 135 mil, y abruptamente en el 2020, sobre todo abril, fue un mes donde lo que vendimos fue nada. Pero hay que contarles que vendimos muy poco, 128 mil, pero los costos fueron muchos más. Los costos fueron más porque en ese momento tuvimos que hacer adecuaciones de infraestructura. Hicimos expansión de las zonas de UCI. Como les contaba en otra ocasión que nosotros pasamos, de tener 14 camas de UCI a tener 34 camas de UCI. Para responder a eso tuvimos que incorporar más personal, o sea, tener más recursos humanos, que obvio aumenta los costos. Entonces, por eso les voy a mostrar que en el 2020, con un aumento de los costos y una disminución grande de las ventas, por primera vez desde el 2013 tuvimos una pérdida operacional que ya hemos ido recuperando. Pero sin embargo, las ventas, perdóname, yo le digo tome, sin embargo, ya en el 2021 recuperamos esa baja de ventas y aumentamos nuestras ventas de 31 mil millones aproximadamente, casi un 26 por ciento en el 2021, pasando de 128 mil a 159 mil. ¿Cómo vamos este año? Este año vamos bien, porque en este año ya, digamos en esas ventas de 159 mil, estábamos vendiendo aproximadamente por mes, creo que es un precio reciente. Ya este año, como lo pueden ver en la gráfica, ya estamos vendiendo 54 mil 771 al mes de abril. Esto quiere decir que aumentamos de 13 mil 400 mensuales del año pasado a 13 mil 700 este año, ya que vamos muy bien. ¿A quién le dependemos nosotros más? Como pueden ver, en el año 2021, nuestra mayor venta fue azula, 45 mil millones. Eso quiere decir que mensualmente le estamos vendiendo aproximadamente 3 mil 800 millones. A Sabia, 34 mil, 3 mil 300 millones al mes. A 9 PS, con 9 PS hemos crecido mucho. A 9 PS nosotros le vendíamos por ahí 1 mil 500 millones y ya le estamos vendiendo alrededor de 2 mil 300. El año pasado fue 27 mil, a la Secretaría Seleccional, 5 mil 100 millones. Este año ha cambiado un poquito la recomposición. O sea, si el año pasado les conté que es una de 2,45 mil, 3 mil 800 millones, en este año, Sabia, le estamos vendiendo más. O sea, son cantidad de pacientes de Sabia, está ocupando el primer lugar. Miren ustedes, este es de los primeros cuatro meses. O sea, que estamos vendiendo alrededor de 4 mil 200 millones. Mesa, nunca antes fue visto en lo de las ventas. Sura continúa, me armó un poquitito, de 3 mil 800, estamos vendiendo más o menos 3 mil 500. O sea, hemos vendido 3 mil 800. Nueva PS sigue con lo mismo, 9 mil millones, alrededor de 2 mil 900. Y empieza a tomar mucho efecto en COSALUD. A COSALUD también están vendiendo muchos pacientes. Como ustedes pueden ver, la empresa no está en manos de una sola PS, que sería pues desastroso. Debe estar como entre varios para que se pasa con alguna de ellas algo. Cuentas por cobrar. Este es, digamos, como el dolor de cabeza de todas las instituciones. Nosotros hemos tenido años que hasta las cuentas por cobrar han subido a 91 mil millones. Como pueden ver ustedes, en 2019 se ponen a 91 mil millones. En este momento estamos en 81 mil 859 millones. O sea, respecto a ese año 2019, hemos disminuido 10 mil. Pero respecto al 2020, hemos subido un poco, 4 mil millones. Esto tiene una explicación. En el 2020, como vendimos tan poquito, obvio, uno no le diría tanto, las EPS no nos debían tanto. Y fuera de eso, en el 2020, el gobierno sacó una norma donde de alguna manera nos compró cartera. Eso hizo que nuestra cartera en el 2020 bajara 77 mil millones. En este momento, está en 81 mil 859 millones. Es razonable por el crecimiento tan exagerado de las ventas. Estamos recaudando bien. A diciembre del año pasado recaudamos 169 mil millones. Y por ventas de servicios, 174 mil. Recuerden que ventas de servicio teníamos 159 mil. Se hace 159 mil en ventas y recaudamos 154 mil. Si digamos una buena, pues, estábamos de vista entre lo que es el recaudo. Se va quedando mucho en las cuentas de cartera con las EPS de los otros años. A mí pago bien. Yo les conté que estábamos vendiendo 54 mil millones. Entonces, 54 mil millones. Hemos recaudado por el 54 mil. Y recaudos totales, 50 mil, porque también recaudamos por otros conceptos, como son transferencias, como son alquileres. En este momento yo les cuento que nosotros estamos al día con todos los pagos a todos nuestros empleados. Cuentas con pagar. El año pasado, por primera vez en la vida, quedamos teniendo 16 mil millones, pero les cuento. En diciembre no teníamos una cuenta vencida sin pagar. O sea, en diciembre nosotros logramos, a todos los proveedores. Pues a los empleados, ustedes saben que vamos al día. Este año, pues, cuando fue la prima, el aumento salarial, todo se les hizo. Pero el año pasado, por primera vez, nosotros pagamos a todos los proveedores. Y los 25 mil que ven ustedes, eran cuentas que todavía no se les han vencido. Este año vamos viendo que no hay mil millones. También son cuentas que no se han vencido. Y esto es más por el crecimiento de las ventas. Aquí es donde, de alguna manera, nos afectó mucho el interés de la pandemia, como yo les contaba. Nosotros desde el 2013 venimos con utilidad operacional. Y en el 2020 tuvimos una pérdida operacional de 12 mil millones, que estaba explicada, eso pasó a todos los hospitales, a todas las clínicas prácticamente del país, estaba explicada en que no estábamos teniendo nada, en que teníamos que reservar todo nuestro hospital para la atención de los pacientes COVID. Pero los costos eran mucho más, por más personal, por compra de equipos, porque compramos de ventiladores, por los alimentos en la infraestructura. Entonces, 2020 terminamos con una pérdida operacional de 12 mil millones. Sin embargo, ustedes ven, en 2021, en 2021 logramos recuperar casi 8 mil 200 millones. Que ha pasado una pérdida de 3 mil 800, pero recuperamos casi 8 mil 200. ¿Cómo vamos este año? En este año, la acumulada, abre, son una pérdida de 480 millones. Miren cómo se ha logrado recuperar esa pérdida de 12 mil millones. Es más, en abril no no vimos actividad, sino que esta es la pérdida acumulada de todos los días. La utilidad neta sí hemos tenido como utilidad todos los años. El 2021 terminamos con una utilidad neta de 448 millones. En el balance tenemos que es una institución para las condiciones en que está en este momento la salud. Un institución bien, porque tiene unos activos que los subió, repasó de 167 mil a 175 mil en activos pasivos. Obvio, en aumentar las ventas tenemos 32 mil, pero miren el patrimonio que cumplir lo aumentamos a 141 mil millones. Y el índice propio de la salud de la salud de la salud. El patrimonio que cumplirá fue el 21 mil 80. pacientes. Como pueden ver el mayor número de nuestras atenciones son para el migado. Nosotros de todos esos 105 mil el 55% es población de migado. Medellín es 17 y Carmen es 100. Pero fíjense ustedes que siempre estamos atendiendo una mayor población de migado, el 55%. Urgencias, el año pasado tenemos 48 mil pacientes. Cirugías hicimos 11 mil. En partos atendimos 2,696 partos, 225 en los partos y el municipio que atendemos más partos es Itabuí. En Itabuí se puede ver que atendemos el 38%, en migado le atendemos el 15%, Medellín el 15%, muy parecido. Hospitalizamos 13 mil pacientes, 14 mil 402. En la unidad de cuidados neonatales atendimos 543 niños. En la unidad de cuidados políticos atendimos 1,040 pacientes en los que tienen que ver con afecciones cardiovasculares. Y en las UCIs que seguimos con 34 UCI, nosotros no cerramos. A pesar de que la pandemia bajó, no volvimos a las 14 camas de UCI, sino que quedamos con las 34 bien llenas. Atendimos el año pasado 1,864 pacientes. En la unidad de cuidados neurovasculares hicimos 3,975 procedimientos. Eso es lo que atendimos los pacientes. Consulta especializada en 3,992. 82,957 en imágenes diagnósticas que es todo lo que tiene que ver con tomografía, supranomido, ecografía, bueno, todo lo de la biología. En ayuda de diagnóstica son las unidad y las estoscopias. Hicimos 6,569 exámenes. Aquí están discriminados con tendoscopias, en cricomoroscopias, todas las estoscopias. En transacciones y en el laboratorio hicimos 568,995 exámenes. Y de casi medio millón de exámenes de laboratorio. En oncología todo lo que tiene que ver con pacientes con cáncer hicimos 4,370 quimioterapias. Al menos estamos haciendo más o menos 364 quimioterapias. En la base de las entidades o sea, todo lo que tiene que ver con santa fecencia y las uvas. Atendimos 300,000 pacientes por medicina general, 7,318,995 exámenes. Y todos los promociones de los pacientes son los 154 actividades. Continúa. Quería contarles que la satisfacción del usuario, a pesar de que el hospital vive en genio, que en urgencia les toca esperar el de el 97,48 está en la medición de este año. O sea, hasta 1,949. 97.48% es satisfacción del usuario. Nosotros tenemos en este momento en el hospital 1,108 personas. De estas 987 son vinculadas y 121 son prestaciones de servicios. Casi eso tiene que ver con los médicos especialistas. Hicimos 4,163 millones en renovación en conectividad. Ya todo lo que tuvo que ver con compra de equipos de cómputo, toda la ampliación de la capacidad de seguridad, todas las licencias. En infraestructura implementamos una inundación de 1,299 millones. Esto es por fuera de lo de la torre, que ahora les cuento. En el compra de equipos, todo lo que fue ventiladores, monitores, 4,491 millones. Nosotros siempre invertimos a nivel de medio ambiente. El año pasado invertimos 764 millones en todo lo que tiene que ver con la gestión interna de la exposición de los residuos y todas las estrategias como para el uso racional eficiente de energía. Quiero terminar con lo de los locos. Nosotros en esta pandemia invertimos 15 mil millones. Esos 15 mil millones fue en todo lo que tiene que ver con compra de equipos biomédicos, todos los elementos de protección personal, los medicamentos, toda la ropa subcalaria, todas las adecuaciones que tuvimos que ser en infraestructura. La construcción, ustedes saben, fue una inversión que empezó, iba a ser 14 mil 468 millones y terminó en una inversión de 22 mil y 268 millones. De esto la metropolitana invertió 7 mil 242 millones, el municipio obligado 8 mil 415 millones y el hospital Manuel Liré de Ángel hizo un esfuerzo grande porque empezó con 4 mil 468 que era lo que le tocaba y luego terminó con cosas adicionales en 6 mil 610 millones. Y magnología que lo manejaba un tercero que lo manejaba dinámica en el hospital del hospital con una inversión de 2 mil 800 millones. Todo esto fue en compra, nosotros no teníamos en nuestro bócraco, todo lo otro era dinámica, entonces cuando ellos se fueron nos sepó comprar equipos de rayos X digital, todos los equipos portátiles, todos los ecócracos para ginecocentricia, de cómplas portátiles también y todo lo en la compra del sopro. Abrimos el año pasado doctor Ben, ustedes ya saben, en el año 200 millones, compramos intensificador de imagen y todo lo que tuvo que ver con el instrumental, o sea que nosotros desde el año pasado más o menos como en agosto ya estamos atendiendo pacientes de estropeo, o sea que el portafol no lo ampliamos. Ustedes supieron este año, nosotros ya llevamos ya casi 3 años sacando un muy buen porcentaje en la gestión de desempeño, hace 3 años inclusive ocupamos el primer lugar a nivel nacional y a nivel de Antioquia, en el índice de desempeño con 93.7%, el año pasado ocupamos el primero en Antioquia y el segundo a nivel nacional aumentando el porcentaje al 97.3% y este año y este año ocupamos el primer lugar en Antioquia, el segundo a nivel nacional pero con un aumento de porcentaje ya el porcentaje resultó el 98.1%, 1.7%, o sea que nos sentimos muy orgullosos porque se está demostrando ese reconocimiento a los avances de la gestión y del desempeño profesional, esto lo da el departamento de la gestión pública, ustedes saben que a nivel nacional hace esas denunciones, tanto de todas las instituciones públicas, también alcaldías, instituciones de la gestión pública es como muy importante haber aumentado el porcentaje que hace el dinero en Antioquia. Yo quería, digamos, una forma de restringida porque estoy abierto más como a las preguntas. Creo que pronto una pregunta y una institución que tenemos todos es nosotros hicimos una inauguración del acuerdo de hospitalización, sin embargo en rendición de cuentas yo lo dije y ahora conmigo de hecho se inauguró pero faltaban todavía muchas cosas por terminar en la obra, ¿sí? Todos los sistemas, se han incorporado todos los sistemas y los sanitarios, todavía todo lo de la norma de terrestre y la, digamos, la administración cuando abre una mura de todas maneras tiene que habilitar con la dimisión seccional. En este momento todo está listo solo para una cosa y es que el sistema contra incendios ya hay una nueva norma o menos lo tipo que tengamos que aplicarla tuvimos que comprar una bomba que es importada una bomba para el sistema contra incendios porque la hacen casi a la medida de cada edificación. Esa bomba nos llega en circulo entonces la sanidad fue alquilar una bomba difícil de conseguir la bomba no la entrega la semana entrante el 10 ya que nosotros creemos que ya estamos pasando todos los pacientes a la nueva torre más o menos más o menos la semana del 15 es muy difícil conseguir esa bomba contra incendios todo el otro sistema está listo bomberos para certificar el que se pueda aperturar ese servicio tiene que certificar todo el sistema contra incendios entonces el más o menos el productor yo voy a llevar el 10 o sea la semana entrante llevar esa bomba que está alquilada porque nosotros compramos la otra la otra ya no llega por ahí en julio o agosto ya abrimos ya abrimos fue difícil conseguir eso no nos tuvimos que comprar una planta eléctrica 435 millones para poder que si se va la luz la planta que tenemos no soportaba esa naturaleza entonces hubo que comprar una planta independiente 435 millones para colomar esa planta eléctrica hubo que quitar la energía de todo el resultado o sea eso tiene uno que avisar AFM la obligada de emergencias tener alquiladas o en plantas eléctricas de respaldo eso es un problema o sea ahorita el 15 de mayo nosotros quitamos toda la luz entre las 2 de la mañana estuvimos soportados los equipos con sus baterías o con las plantas alquiladas fue exitoso fue la colección entonces como les digo espero que ya la semana del 15 vamos a recibir dos pisos y son 40 camas nosotros tenemos posibilidad para 120 pero se le da una locura a uno hacer todo costos fijos de todo el personal cuando no tengamos la capacidad nos llene todo sabemos que casi los dos pisos se los llenen porque lo que yo he visto es visitamos geniamente alrededor de 25 camas 25 camas porque en urgencias casi 15 camas de insuficina cirugía más o menos de 8 camas más o menos y la UCI entre 3 a 4 camas necesitamos más o menos 25 camas pero creo que lo lógico es no abrir solo un pisos sino dos ya teníamos 40 camas eso nos daría para todas las necesidades diarias más lo que nos llegue a adicionar porque nosotros al estar pasando el paciente inmediatamente que puede hacer que lleguen unos pacientes porque nuestra limitación grande en este momento es camas entonces la buena noticia es que ya pasa nada que la semana del 15 si estábamos en la institución ahora que llega el 10 estaríamos abriendo pasando ya las camas que no sueñan el sueño es que llegue un paciente de urgencia que se le hagan exámenes 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 porque creo que es lo que haríamos nosotros para tener un servicio humanizado más que dar un buen servicio también es como lo decía aquí en la educación son las condiciones de confort el paciente tiene que tener o sea uno tiene que dar calidad dar calidez acompañamiento pero también unas condiciones que le permitan a quien está en un momento difícil de tranquilidad estar o en condiciones que le hagan gracias a la salud yo creo que ya si tienen preguntas estoy aquí listo lo único doctora Marta para nosotros es un placer siempre tenerla en el recinto y ver las exposiciones y sus indicadores y todas esas metas y hechos cumplidos que siempre son un éxito usted como mirente no ha hecho miedo nosotros como mirente nos hemos sido muy orgullosos primero en que nosotros se gerenciaron un tan importante hospital y también nuestro hospital y ya con esa nueva torre la recorrimos y quedamos fascinados o sea dignificar a los pacientes también es importante y mejor dicho unas instalaciones más que perfectas para los enfermos y para las personas que desafortunadamente tienen que estar en el hospital no sé quiénes de mis compañeros les desean el uso de la palabra disculpe por favor tener presente a Carlos Manuel Julio de Mesa sí señor ahora sí le damos el uso de la palabra a Sergio Julio gracias presidente doctora Marca nada más un dato que solitamente veíamos que el tema de la terapia no es que resultara de tanto problemáticos sino que podría ser no tan realizado para disfrutar el tiempo la que consumimos el tiempo de la terapia de la terapia de Cusibra y el SOA y de los pacientes que nos permitían o que nosotros mismos generábamos en el municipio por accidentalidad en cambio le daban los pacientes que era de verdad demanda demanda y necesidad de la población de la población muy buenos días para todos la presidenta de la mesa directiva moradores concedores Juan Carlos Torre de Marial que está un saludo especial la consalora muchas un saludo también especial a la doctora Marta y al doctor de 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 Salud a ver para mí es muy placentero estar en esta sesión donde se hable de los que están con el que es orgullo de Vigado y orgullo de Vigado para Antioquia y para Colombia vemos que las finanzas están muy bien me parece que hoy día es casi el único hospital de Colombia público que tiene ese manejo en las finanzas me queda una inquietud con respecto al servicio de ortopedia también me parece sumamente interesante importante porque yo veo muchos pacientes con problemas traumáticos que tengan que ver con ortopedia la pregunta mía es ya hay ortopedista de planta o hay simplemente ortopedista de llamado cuando ocurre algún acontecimiento de este tipo no con respecto a la nueva torre me preocupa de pronto viendo que el hospital está totalmente colapsado en momentos se mantiene colapsado que bueno que se pueda agilizar la utilización de esas 120 camas que es la idea de esta administración que funcione en Apul por lo que usted decía para darle una muy buena acción en calidad y ser justos con los pacientes a ver si es posible que eso se agilice para bien de la comunidad como tal y como objetivo principal por lo cual se construyó dicha torre y lo otro ya tiene que ver más que todo conmigo porque me enfrento a muchos pacientes que me tienen de ayuda diagnóstica que bueno doctora que se me hiciera llegar el valor de esas ayudas diagnósticas actuales para ayudar a decir a los pacientes vayan a explicar con el biángel hágase una ecografía hágase una resonancia hágase un rayos X un electrocardiograma entonces entonces muchas gracias muchas gracias presidenta un saludo que sea para todos la doctora Marta bienvenida siempre a este recinto de la democracia mi pregunta no antes felicitar toda su gestión y que ver esto este índice de desempeño pues a todos nos llena de mucho orgullo y satisfacción en la manera como venimos desarrollando y manejando el destino de nuestro hospital doctora a propósito de este informe de gestión me vienen como a la cabeza las preguntas en relación a la doctora eso en cuanto nos va a incrementar gastos operacionales entonces si vamos a necesitar más enfermeros médicos es decir todo lo que vamos a la gente humano eso en cuanto más o menos se ha ido también proyectando que va a incrementarle presupuestamente al hospital eso hay que hablar de aumentos también de compra de camas por demás de otros insumos no sé si también ya lo tenemos cuantificados en términos de aquí en adelante cuanto nos va a apostar la operación de esta nueva torre que hemos dejado el hospital seriamente tú señora presidenta el doctor concejal deseándose la palabra le damos a Efraín Lech de venir muy buenos días muchas gracias señora presidenta por el primer día para cada uno en el sector que se presenta primera para el presidente segundo para los modelos poderales para la otra para la otra para la otra en el que es el hospital Manuel Luriano para la seguridad que está bueno en el momento que se mantiene la administración que nos acompañe la señora de Guimbar para que quisiera preguntar cómo va la apertura de la nueva torre que acabamos de abrir cómo haya la adecuación y el puesto de funcionamiento de esta torre y una pregunta que a mí me queda que me preocupa mucho es el tema de la atención con las DPS porque cuando llega una persona o un paciente del hospital que tiene una DPS con la cual el hospital tiene convenio ¿por qué razón hay que pedirle permiso a la DPS para determinar si lo puede atender el hospital o no cuando se sobreentiende que si existe un convenio de esa DPS con el hospital no es necesario pedir permiso que no me parece realmente insólito cuando tenemos el convenio que el hospital tenga que pedirle permiso a la DPS para para tenerlo entonces ¿para qué le tienes convenio? un enseñador tiene que abarcar los convenios que si llega el paciente que tenemos convenio con el DPS pues por supuesto debe ser aceptable y no tener que colocar ustedes en la situación tan difícil y no tener que poner a pedir autorización a los directivos de la EPS para acercarnos primero porque son los funcionarios de los hospitales que están siendo maltratados muchas veces por los pacientes cuando no los atienden porque ellos no entienden los protocolos de estos procesos que nos pente si es posible por la razón esa situación y que queden esos convenios caros que si hay convenios no tengamos que estar PEPP pidiendo autoridades para acercarnos a los pacientes muchas gracias señor presidente por comprender la palabra ahora le damos el uso de la palabra a David Alfonso doctor muy buenos días para todos y todas un saludo para la mesa directiva a los compañeros concejales el equipo del consejo para el delegado de la personería municipal para el equipo de la contraloría municipal en cabeza de la señora contraloría y para nuestra invitada del día de hoy la doctora Marta gerente de nuestro hospital Manuel Uribeam un saludo muy especial para la comunidad en Vigadena que nos ve el día de hoy donde tenemos un informe de gestión del hospital Manuel Uribeam yo me siento muy contento con este informe de gestión donde podemos observar una salud financiera un manejo prudente de los recursos la doctora Marta nos explicaba ahorita cómo se debe ir abriendo paulatinamente la nueva torre a medida que se vaya generando demanda sabemos que en el tema de salud hay una alta demanda pero también a medida que se vaya generando los recursos a través de los servicios médicos que se presten para que sea más sostenible esa nueva torre de hospitalización también como en toda obra pública se generan algunas dificultades que muy bien nos explica hoy la doctora bomba el sistema de la red contra incendios bomba por ejemplo también de la red contra incendios y la planta no bomba sino planta eléctrica que es necesaria para el buen funcionamiento del hospital imagínense hay equipos médicos que deben funcionar 24-7 sin un respaldo en aquel equipo adecuado entonces toda esa gestión que nos muestra se desenvuelve en lo que vemos en partario un índice de desempeño que es el primer lugar departamental y el segundo nacional no es repetir lo mismo sino es mencionar lo más importante para decirle doctora Marta gracias por su labor el hospital del ligado es una insignia yo diría que el hospital junto con la universidad del ligado compite por ser las empresas sociales más importantes de nuestro territorio la universidad transforma vidas crea nuevos seres pero el hospital del ligado también salva vidas y familias enteras entonces gracias por su labor obviamente sabemos que hay en el transcurso y en el trasercar de los días hay dificultades a veces los servicios médicos colapsan la urgencia pero su personal está 24-7 por lo tanto para estar en servicio de la comunidad y usted doctora Marta usted solita está también 24-7 atendiendo esas contingencias y mirando como solucionan para brindarle siempre el mejor servicio de la comunidad en vida con amor entonces mi más profundo agradecimiento muchas gracias por el uso de la palabra bueno hay mucho por ser antes de usted venir le damos el uso de la palabra Pablo respeto muy buenos días señora presidenta un saludo especial al señor vicepresidente segundo el amigo Pablo saludo especial a la doctora Sara Rincón saludo también todos los compañeros del honorable consejo a la doctora Lucrecia Mendoño salud muy especial a Juan Carlos de la Secretaría a su personal delegado la doctora Carlos Torres y especialmente a la doctora Marta Vélez y a Carlos de la Secretaría de Salud un saludo muy especial yo doctora no me quiero extender mucho en realidad no tengo sino palabras de agradecimiento con su gestión con el hospital Manuel Luis de Ángel y resaltar algo importante el índice es un hospital público con un indicador en el 98.1% es un indicador de sentirnos nosotros orgullosos del hospital que tenemos hoy liquidado entonces estamos hablando de un hospital público normalmente uno es uno de los hospitales privados con esos porcentajes pero un hospital público es muy difícil verlo con un porcentaje de esa magnitud y más que es primero a nivel departamental y segundo a nivel nacional un hospital público entonces hay que resaltar esa gestión que usted viene a sentir ya durante varios años en esa administración otro otro loco que hay que resaltar doctora es la nueva hospitalización eso va a generar más servicios va a generar llamémoslo un poco de apoyo más de la comunidad con temas de urgencias con temas de otras patologías que va a ayudar a que el servicio se preste mucho mejor y también hay que recalcar en lo de la planta de auxilio que eso hay que también canalear que hay que contarlo que en Vigado el hospital público en Vigado el hospital es el primer hospital que puse en marcha una planta en época de pandemia eso no se nos puede olvidar que eso es una gestión suya que también no hubo apoyo del departamento de Antioquia pero hay que recalcar a esa doctora y de verdad que hoy precisamente escuché las noticias esta mañana de la grave crisis que tiene en el país por temas respiratorios donde hay una gran ocupación de urgencias y de UCI hoy ya que es hoy sino que las patologías que lo dejaron en las noticias esta mañana ver que el hospital se está afectando para esta capacidad ya se preparó la pandemia nos ayuda a prepararnos a tener un mejor servicio yo que podría decir con todas las personas con todo el ciudadano que hablan muy bien del hospital de la atención que usted probablemente ha dado no solo con los hospitales sino con la comunidad en general de verdad que usted ese donde hay gente que tiene ha permitido que mucha gente y que ese hospital sea muy cerca de la comunidad yo lo puedo decir yo personalmente y mucha gente que me lo ha dicho que el ciudadano del pie el ciudadano del como que que habla muy bien del hospital yo me siento muy orgulloso del hospital de la numeridad que es doctora Marta y de verdad que una gran felicidad para usted y le pido un gran favor que le lleve esa extienda esa medicación al todo el personal empezando desde el vigilante desde la sedadora hasta los médicos especialistas y enfermeras y auxiliares de enfermería que tiene un gran carisma una gran atención a todos los usuarios de nuestro hospital muchísimas gracias y le daba que una gran felicidad para usted gracias consejero al Pablo te damos el uso de la palabra de consejero al Ibenes gracias la palabra es especial para todos y cada uno de las personas que se encuentran aquí en el consejo a los compañeros del consejo y de hoy vamos a nuestro proponario de nuestro vicepresidente segundo hizo el comienzo primero que todo no quería dejar pasar en la ocasión de esta sesión porque felicitar personalmente a la doctora porque de verdad que ya nuestros compañeros han presionado la voz tan importante que la gerencia doctora usted ha realizado y lo quiero dejar pasar pues me lo repito porque es el agradecimiento de los grupos en mi grado y todas las personas que han acluido a los hospitales en los viajes con esa caracterización y esa personalidad que usted tiene y le brinda al hospital ese contacto humano y que siempre está dispuesta a recibirnos nosotros los concejales que somos como el puente de la comunidad y la misma administración y la misma gerencia del hospital de manera que era eso darle unos agradecimientos muy 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 sentidos muy especiales porque de verdad ha sido una gerencia de puertas abiertas de verdad que ha sido veinticuatro siete días a la semana veinticuatro horas pendiente a cualquier hora de la noche o de la tarde o de la mañana que una llame la doctora está presta atiende hace la diligencia es espectacular de verdad que eso se lo agradece el pueblo migadeño y obviamente pues no solo migado porque es que viene gente de toda la área metropolitana incluso hasta el sur oeste y todo eso han venido personas que han pedido pues el favor y la ayuda de que una intervención que tiene la mamá con una patología y una comprenedad grave y el hospital siempre ha estado presto a eso y todo debido pues a la buena gestión que la doctora Malta Lucía ha hecho en el hospital y transmitirle obviamente como dice Pablo a todos y cada una de las personas que laboran en el hospital porque el calor humano se siente allí yo creo que usted esa esa imagen y ese sentido se lo ha reinado a usted a todos y cada uno de los funcionarios médicos auxiliares enfermeras en fin hasta la hasta la persona el portero que recibiera en primera instancia al paciente hasta el último médico que al final lo despace ya con resuelto en un gran porcentaje su patología era eso señora presidenta y de verdad doctora Malta mil y mil gracias de parte mía y de corazón mil y mil gracias doctora Marzano gracias presidenta gracias 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 la palabra al vicepresidente segundo Juan Pablo Montoro muchas gracias presidenta ya inicialmente que yo doy los saludos a los pacientes entonces voy a proceder directamente doctora Marta unos interrogantes no sin antes valorar resaltar y reconocer toda la buena gestión que viene adelantando usted con su equipo en el hospital Manuel Río que la verdad nos llena de orgullo yo no sé cuántos hospitales públicos pueden dar utilidad tres años seguidos y bueno por la pandemia pues dejamos de dar utilidad pero creo que este año podemos pasar en un balance positivo en ese sentido entonces me gustaría que es como el nombre de mesa directiva y es consejero de los conocimientos a todos los empleados o los vecinos de Juan Pablo se den allí yo tengo varias preguntas encima gerente la primera es el hospital cuenta con el impuerto y si cuenta con el impuerto es factible de alguna manera ir le quitando mercado al hospital San Vicente Fundación para traer visitantes desangueros para que sean atendidos en su hospital entonces es una de las preguntas la segunda es la torre de hospitalización si bien necesitamos los servicios de la dirección de la sanidad para poder colocarlo a operar de alguna manera está haciendo algún escadeo o el servicio que se está ofreciendo la torre para las diferentes EPS o para los diferentes usuarios que podrían hacer uso de la misma torre y finalmente en el día que se entregó la torre que hizo parte de la entrega el doctor Luis Fernando tuviera representación del gobernador de Antioquia el cual exaltó la labor de nuestro hospital y como era ejemplo de un solamente en el que en Colombia y que la iba a tener en cuenta para que asesorara o acompañara el proceso de otros hospitales yo quisiera saber si eso se ha hecho algún acercamiento para que eso se haga realidad no es más estimada de su presidenta primera gracias a su concejal y a su concejal a ustedes de intervenir no habiendo más concejales para intervenir le damos el uso de la palabra a la doctora Marta para que le dé respuesta a cada una de las inquietudes doctora Marta solamente entonces lo primero ortopedia hace unos años nosotros la tuvimos en ese momento quedaron las deudas sobre todo por lo del SOA pero los accidentes de tránsito el hospital no tenía muy buena experiencia en la facultación la facultación era centralizada en Bogotá entonces casi siempre la debonir entonces en ese momento se tomó una decisión de no continuar con ortopedia porque era un índice muy alto en los accidentes de tránsito y de modos hoy en día pues el hospital ya ha sido un mejor vídeo ya se va a hacer una facultación la calle de la mitad de Bogotá y para eso con las EPS hemos hecho contratación para no ser solo con el SOA sino también hacer todo el ortopedia electivo hay un caso con el doctor Gonzalo porque es un grupo o sea es un grupo sino que no es tan diario pero ¿soy la implanta en qué sentido? nosotros hacemos contrato de prestación de servicios es por contrato de prestación de servicios no es solo un autodidista es un grupo todo de manera que hace consulta ciertos días diariamente en urgencias a revisar pacientes que tienen y hacen la programación de cirugía en ciertos días de cirugía no estamos dando acuerdos de quirófano entonces por eso diario no pueden a todos los quirófanos y a veces se plantea la cirugía y no se puede hacer inmediata sino al otro día pero es por quirófano porque tenemos ya tantas especialidades que los quirófanos están volviendo juntos hacen una cirugía creo que por cadera sí a su cadera es un grupo un grupo que hay especialistas de todo cierto entonces yo creo que en la medida que vayamos aumentando los consejitos de ortopedia usamos en el día más de un grupo para disfrutar cierto porque el diario bajo en urgencias va unos días a cirugía y otros días a consulta pero eso no me preocupa porque eso como todo es un grupo cada uno necesita poder ir más con mucho gusto nosotros le mandamos las tarifas de nuestro hospital para que se tenga eso respecto a lo de que decía el doctor con las experiencias nosotros no tenemos problema en la urgencia la urgencia no requiere actualización entonces tengamos contrato o no tengamos contrato que nosotros tenemos prácticamente con todos la urgencia se atiende después que pasa la urgencia si hay que pedir actualización hay que pedir autorización para si nos permite nacer alguna cirugía hay que pedir autorización para hospitalizar de manera que no es tan libre no es la decisión del hospital si usted no pide autorización hospitaliza a pacientes toda esa cuenta se la cruza el hospital perdería la cuenta de lo que haga sin autorización si yo hago una cirugía la cruzaron la debo pierden pierden el hospital si hospitalizó alguien sin autorización pierde el hospital y la autorización es porque las enfermeras tienen diferentes contrataciones con más clínicas entonces a veces hacen la contratación que se llama pago global prospectivo donde le dan a un hospital una población y tienen que responder por todo eso entonces cuando llegan nosotros nos sacan a ese paciente para hacerlo llevar cuando tienen ese tipo de contratación también se consagrían con temas de manera que ahí si nos sale de las manos a nosotros decir ha ocurrido por ejemplo nosotros nos ha ocurrido que tenemos la capacidad llego el impacto hacemos lo primero si y tenemos la capacidad de cualquier cirugía cardíaca y la IPS dice no ese paciente va para la clínica de las américas por ejemplo uno de la IPS todo el clima cardíaco ya con quien lo tiene casi con las américas entonces que nos deje nosotros algún paciente es difícil aunque tengamos la capacidad el doctor leo respecto a la torre nosotros ya compramos toda la dotación nosotros invertimos 3105 millones en dotación de la torre todos los países están dotados o sea no tiene ningún problema y respecto al personal ya está presupuestado está presupuestado este año de manera que tampoco tendríamos el problema y esperamos los servicios que sea todo el doctor Gonzalo usted me decía pero el doctor Gonzalo decía que la idea de salir todos los 120 claro o sea yo hago 40 supongamos esta semana del 15 si se me copa yo tengo la capacidad la semana siguiente de abrir otro piso o sea yo puedo tranquilamente de a semana de a cada 15 días abrir un piso porque está totalmente dotado y el personal es muy fácil de conseguir nosotros en la torre vamos uno del personal vamos a mezclar personal viejo para que tenga la experiencia cierto y nos abran una torre con gente todavía sin salir y los que están por prestación de servicio los vamos metiendo en las otras torres que quedan los vacíos pero que ustedes me dijeran usted dentro de un mes las 120 cámaras puede abrir si o sea yo abro los 40 es por ir como viendo cuántas se me van a copar como estoy viendo que cada día viene un poquito 25 me parece lógico un 40 porque estoy locada pero si a la semana se me copan 40 tengo la posibilidad de abrir otra a otro piso y abrir totalmente cuando pues cuando el sábado el agradecimiento por todo lo que está lo que nos han apoyado les cuento que nosotros el 27 Carlos Ignacio vino aquí el superintendente de salud el doctor Faguer Cisado Carlos Ignacio estuvo con nosotros allá el de lo felicitaron se fueron gratamente diciendo que se sentía admirado y sorprendido del manito transparente y bien empleado de los recursos en un hospital público que no estuviste ahí que decía que éramos ejemplo pues como en el país pues entonces también nos dijo que por qué no padrinábamos otro hospital para poder mostrar estas buenas prácticas de manera pues que eso también nos llena como de orgullo de que nos dicen que las cosas la estamos haciendo bien el doctor Gonzalo de Stafford cuando está hablando de lo de ortopedia de hacer todo lo de ayudas tecnóxicas nosotros nos faltó un resonador de manera que si ustedes tienen record no o sea un resonador está alrededor de hasta mil millones ustedes me gusta al rato me llaman y me dicen pero por qué me lo van a llevar con una resonancia ¿cierto? ya se van a decir que o sea nosotros ya metimos 2.800 millones en los imágenes en el fin teníamos el tomógrafo precio pues estamos a un cambio el tomógrafo porque ese tomógrafo ya lleva alrededor de como 12 años entonces en cualquier momento voy a sacar la máquina el tomógrafo también vale por el 3.500 millones pero cada vez se están tomando la necesidad de un resonador para uno no tener que pedirse en otra parte llevar al paciente allá y eso lo trae y muchos de ustedes son sus familiares cada rato han estado en esta posición en esta posición de que tenemos que llevar a la otra parte con la sanada respecto a bueno entonces esa es una necesidad lo que decían del doctor Pablo de la planta si bueno 1.091 millones de esos dio 400 indicados el departamento 371 y el hospital 320 millones para la planta de un centro también el doctor Campa me hacía la ¿lojales? ¿pregúntale? ah el helicuerto lo hicieron o sea el helicuerto lo hicieron sí y cuando lo fueron a nivel técnico a evaluar no cumplían las condiciones en la capacidad o sea que quedó el H del helicuerto allá pero no no técnicamente cumplía o sea que no no podemos hablar de que tenemos un helicuerto sí pero él lo planteaba con el helicuerto y lo decíamos de hecho me traemos para todos entonces yo soy segura que cada piso cada año hacía eso es seguro porque es que la digamos la necesidad en parte de honra de camas es mucho yo creí que cuando pasara la pandemia estaríamos a tener que acumular unas camas de buce no o sea ya no la vamos a comunicar esto va a quedar permanentemente con 34 camas de buce un sitio antes que te doy unas camas de 8 cuidadas especial lo voy a abrir voy a hacer un movimiento para que más porque acá hay un óvil y todo esa totalización va a requerir más respaldo de camas de buce al hacer más subidas requiere más respaldo de buce ya que esas camas el crecimiento que se avecina va a quedar como los amigos entonces nosotros seguiremos con esas camas de buce ya que vamos a abrir otras y la torre estoy seguro que se quema o sea no porque es que lo que yo he visto ustedes no ven en urgencias que cada rato se llaman para una cama que no haja entonces en ese momento tenemos un déficit 25 apenas comemos eso con seguridad en el hospital se ha posicionado tanto que ya no es población solo obligado ese es 25% sino que está viviendo derecho de los pueblos de los pueblos de los pueblos ¿quedó alguna pregunta? ¿quedó alguna pregunta? ¿quedó alguna pregunta? ¿quedó alguna pregunta? no pero usted se refería más en los temas que le hemos hecho mercadeo a lo que ha hecho el gobernador encantado y la orientación ¿cierto? le damos el uso de la palabra a el juez de Javier de Javier de Javier si pero si después le hago la pregunta porque ella también está en el conflicto no la verdad que en Europa es como todos los congrables generales hay reconocimiento de su gestión administrativa administrativa eso es lo que con la menor duda no solamente la gestión administrativa sino también ese trabajo humanitario que se hace mal para los sistemas no tiene no solo por mí sino porque no soy testigo del tratamiento que se llaman los pacientes después de que se quede en el hospital problemas con las EPS para evitar entonces yo lo que quería como una vez en la corta parte yo creo lo que queremos libertad es que por ejemplo un paciente que llega de nuestro municipio con una EPS como por la que tiene convenio no tenga por qué pedirle permiso a la EPS para que nos autorice hacer el tratamiento que le podemos hacer y que tiene el hospital para hacer y como que quedaran convenios que al menos la gente residente de nuestro municipio que llega al hospital con una EPS con la parte de nuestro convenio que tengamos que pedir autorización entiendo que nosotros también tenemos que ver en el servicio únicamente pero que al menos la gente que es que nuestra gente no entiende el proceso entonces muchas veces nos critican injustamente diciendo es que mire eso no nos quisieron atender es que mire que no nos quisieron aceptar porque la gente no entiende el problema de la EPS entonces era como que al menos estipulado las contrataciones con la EPS la gente residente de nuestro municipio no tenemos por qué pedir termino para traslado no tenemos por qué es que no solamente el problema de los funcionarios tener que poder apostar a los dirigidos de la EPS para que autorice al paciente y el paciente muchas veces le queda doctora Marta tres y cuatro días sin más capillas de la EPS el traslado eso no puede ser justo y en esos tres o cuatro días una enfermedad puede generar un deterioro del paciente que lo puede conducir a la muerte usted me dice que no sabe muy bien o sea es que con las EPS es una situación muy complicada es muy complicada no quise decir ni mucho menos que hubiera responsabilidad del hospital es responsabilidad de las EPS que es lo que tengo en el hospital sí muchas gracias señora presidenta por darme un buen honor gracias a los secretos de Jalea Caín le doy el uso de la palabra la doctora la presidencia los buenos con los buenos días para la mesa principal del honorable consejo los demás consejales se encuentran presentes a las barras y a las redes sociales que nos ven la doctora Marta y la doctora Carlos de la Secretaría de Salud simplemente para informar al honorable consejo de secretarias anteriores ya lo había hecho a través de la revisión del informe de auditoría financiera y de gestión que se había practicado al hospital Manuel y el viaje los resultados de la misma evaluación que se llevó a cabo en el mes de enero marzo y abril del presente año evaluación a la agencia 20-21 entonces informando que el hospital Manuel de Ángel pues de acuerdo a nuestra labor dentro de las competencias que le competen a la Contraloría dio como resultado de la evaluación de estados financieros para el año 20-21 que emitió una opinión limpia o sin salvedad asimismo el resultado de la evaluación presupuestada a la ejecución de los ingresos y gastos por parte del hospital para la agencia 20-21 se emitió una opinión sin salvedad igualmente se mete un concepto favorable a la cuestión de la inversión y del gasto sustentado pues todo asume este concepto eficacia 7-7-7 para la gestión del plan estratégico también pues esto nos da como resultado que la auditoría ferece la cuenta que viene al hospital Ibe Ángel para la vigencia fiscal 20-21 es simplemente contarle a los honorarios concejales los resultados de la auditoría de la cual quedaron solamente seis hallazgos administrativos que por supuesto ya la el hospital nos renuncio el plan de mejoramiento como tal entonces muchísimas gracias por concejal gracias doctora Lucencia muy importante que estamos como concejales saber de esa información no sé si la doctora Marta deseaba responderle al doctora Efraín en el último funcionamiento que realizó doctor Efraín lo único que usted puede estar tranquilo es que mientras permanece un paciente en nuestro hospital es nuestra responsabilidad aunque no nos autoriza usted llega con un paciente con una condisitis nosotros tenemos condisitis para sufrir pero si no nos están autorizando una condisitis es una agencia habitante gracias a la condisitis en el hospital la hace estamos un paciente pidiendo la autorización para su hospitalización pero mientras no nos tiene la autorización nosotros hacemos lo que está evitando el paciente o sea no lo pasamos a la cama de hospitalización pero se le está colocando los medicamentos y le hacen los examens como que estuviera autorizando simplemente lo hacemos en urgencias y se pasa eso como en urgencias porque no se va activado lo estamos estabilizando entonces eso es como para tranquilidad de todos ustedes que no porque no nos autorizan uno para la atención no un paciente está atendido y se le está colocando todo y mientras no se lo tiene con otra parte la responsabilidad es que el hospital haga lo que tenga que hacer a una así le close lo único es que uno si dice bien no lo han autorizado para hospitalizar o si es una seguridad que es diferida el estropello el estropello está así son propitas las son las personas abiertas de cada trabajo el resto está bien entonces no se le está haciendo el procedimiento pero se le hace para el dolor se utiliza de manera que pueden ser tranquilos que no dejan de ser lo que hay que hacer hasta el momento que se le hace la revisión o no la revisión gracias doctora marta por seleccionar las inquietudes a todos los funcionarios le solicito a la doctora para la doctora la doctora señora presidente segundo la doctora de comunicaciones no se encuentra ninguna comunicación en la secretaria general del consorio continuamos con el orden del tercero observaciones y proposiciones ¿Algún consejal tiene alguna observación o proposición? No teniendo proposición o observación es el tema que lo repetía señora vicepresidenta la doctora señor agotado agotado el orden del día damos por terminada la sesión y se le citará oportunamente para aquí de mañana muchas gracias a todos